Penguin Random House Grupo Editorial presenta Una Vida con Ángeles de Tania Karam, narrado por Tania Karam y Gabriela Ramírez. Dedico este libro a mis amados dos Josés, una Laurita, un Daniel y a mis dos hermosas Amelias. Este libro será tu medicina y al compartirlo será medicina para otros. Arcángel Miguel Bienvenida. ¿Por qué este libro? Tania, ¿puedes decirme qué dicen mis ángeles acerca de mi misión de vida? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy bien o me regreso? ¿Cómo ves? ¿Me recomiendan seguir con lo que estoy o me dedico a otra cosa? Me han hecho esta o estas preguntas miles de veces a lo largo del tiempo que me he dedicado a dar terapias, cursos y conferencias. También en el radio, la tele, arriba y abajo de un escenario. La pregunta sobre la misión de vida no puede faltar a donde quiera que vaya. En mi mente siempre pensaba, ¿cómo le explico tantas cosas de su vida en tan poco tiempo? Sobre todo cuando sé que tengo tres minutos o menos, si estoy al aire o si hay una gran fila de gente esperando para hablar conmigo. Deseaba con todo mi corazón tener más tiempo y sentarme con cada uno para tomarnos un tecito y platicar. Sé lo que es sentir en tu corazón la sed de respuestas. El deseo de encontrar el camino divinamente guiado que sabes que te traerá felicidad. Y sé también que ese camino guiado no solo te trae felicidad, sino muchos retos y es parte de tu camino espiritual. En mi opinión, un maestro espiritual o un guerrero de luz no se hace leyendo o escuchando libros. Estos ayudan, infinitamente ayudan. Es más, te acompañan. Sin embargo, superar tus más grandes miedos, tus retos más difíciles, es algo que solo puedes hacer tú mismo. Ya que te hacen darte cuenta de tu gran poder no emergido y te dan la experiencia y la sabiduría que necesitas para guiarte a ti y a otros. A lo largo de estos años, cada vez me impresionaba más, y me sigue impresionando todos los días, darme cuenta de esa necesidad y de la tristeza que había en muchas personas por sentirse desconectadas de su camino, de su misión, e incluso me decían, con tremenda tristeza, que les dolía pensar que habían pasado tanto tiempo sin estar seguros o sin saber lo que deberían de estar haciendo con su vida. Lamentaban desconocer si había un propósito adicional mayor a lo que estaban haciendo, como si su vida pudiera ser un fracaso o bien resultaba un crucigrama o una adivinanza para otros. También he conocido a muchos que con gran estrés por no saber cuál es la decisión correcta para su situación personal, sin darse cuenta de que eso también tiene que ver con una misión que toca a otros aquí en la Tierra. Tú vienes a tocar a muchas personas con tus decisiones, con lo que haces y con lo que dejas de hacer. Con todo lo que das, eres un ejemplo y enseñas con los importantes no que dirás. Levantarse sin un propósito de vida, con una incertidumbre constante, es de las cosas que he visto que más duelen a la gente día a día. No por nada la depresión es algo tan común hoy. Preguntaba a los ángeles sobre cada una de las personas que veía en la fila o escuchaba en el radio y siempre me daban una respuesta amorosa y contundente que pudiera servirles. Adicionalmente, por las noches, oraba por cada persona que Dios había llevado a mí ese día, así fueran cientos, y pedía que sus preguntas fueran contestadas por ellos, por los ángeles. Muchas veces me alegraba saber que me veían en sueños y que les llegaban las respuestas a sus preguntas. En mi deseo de poder darles una respuesta más amplia a todas las personas, les pregunté a mis ángeles cómo podría explicarles mejor el gran tema de la misión de vida. Y como los ángeles siempre nos están guiando desde el nacimiento, su contestación fue clara y contundente, como siempre. Ellos dijeron,